Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a mis compañeras diputadas y a mi compañero diputado, quienes somos parte de la Comisión de Cultura, pues por su compromiso y por su sensibilidad para poder dictaminar este tema que reviste de gran importancia presentado por la diputada Estefanía Mercado y su grupo parlamentario. Hoy no solo se declara un día más, hoy permitiremos que el 19 de marzo sea un día especial para una parte que contribuye a la cultura de nuestro Estado. Al poder declarar el Día del Artesano Quintanarroense es un motivo para apoyar y difundir el trabajo de todos aquellos que con su talento destacan las tradiciones de nuestro bello Estado. Ser artesano es una de las más bellas profesiones, la cual se puede definir de una manera muy sencilla. Es vivir y expresar una tradición, es exaltar las formas y los colores de nuestra naturaleza, es sentir pasión por el oficio y es transformar materias primas en mágicas piezas llenas de sentimiento y de mucha creatividad. Pero ser artesano en Quintana Roo es además compartir nuestra cultura, es transmitir de generación en generación los oficios de nuestros ancestros, es plasmar en cada pieza la alegría y la perfección y es llevar en alto el nombre de todo un Estado que vibra y que se llena de orgullo con cada artesanía. Hoy que se decreta el Día del Artesano Quintanarroense, nuestros corazones se llenan de orgullo y refrendamos nuestro compromiso con este gran sector, con nuestros artesanos. Enhorabuena.